No se me da como manera, nadie se queda, no es la vida, no es la vida No se me da como manera, siempre la vela, no es la vida No se me da como manera, no es la vida, no es la vida No se me da como manera, nadie se queda, no es la vida No se me da como manera, no es la vida